Alcaldía de Barranca Bermeja realizó evento Orden Centenario, un espacio de reconocimiento y exaltación a la labor de hombres y mujeres que durante el crecimiento y trayectoria de Barranca Bermeja han ayudado en la construcción de ciudad. Gracias, muchas gracias a personas, instituciones que han contribuido al desarrollo social, económico, al cuidado del medio ambiente, al deporte, a la salud, todo en Barranca Bermeja. Ahora iniciamos una serie de eventos que tendremos durante todo el mes de noviembre y diciembre, diciéndole gracias a Barranca Bermeja, gracias a su gente. Hoy es el primer grupo donde se destacaron empresarios, organizaciones, donde tenemos algunas organizaciones religiosas, también todo lo que tiene que ver con el sector de la salud. Pero vamos a estar también con los docentes, con los deportistas, con los líderes sociales, en toda Barranca Bermeja, entregando la Orden Centenario. Barranca Bermeja merece siempre dar las gracias y que se le diga, esa contribución ha sido gran, muy importante para toda nuestra ciudad. Enlace Televisión hizo parte de los empresarios barranqueños que recibieron este importante reconocimiento, asumiendo así el compromiso de seguir aportando al fortalecimiento y proyección de Barranca Bermeja en su progreso. Muy orgullosos, muy agradecidos con la Administración Municipal por esta Orden Centenario, porque creo que se reconoce en este tiempo el trabajo que realizamos los medios de comunicación en la ciudad. De estos 100 años de Barranca Bermeja, Enlace Televisión le ha aportado con su trabajo 28 años, 28 años en donde hemos aportado a las comunicaciones de la ciudad. Fuimos el primer canal local de televisión en Barranca Bermeja, llevamos la televisión y la posibilidad de que la gente pudiera reflejar en un medio de comunicación sus sentires y ser ese puente entre la comunidad y los entes municipales. Reconocimientos a quienes han hecho grande a Barranca Bermeja en gastronomía, cultura, empresa y comercio, salud, música, política, se dieron en esta noche, así como también el momento especial para exaltar la labor de exalcaldes de la ciudad, la importancia de Ecopetrol en la historia y el recordar a quienes ya no están, pero que aportaron tanto desde sus labores. Todo hizo parte de un gran momento en el que la Orden Centenario se impuso al orgullo por lo nuestro.